Hola que tal mis cielitos, mi nombre es Cielo Naiz y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Pedacito de Cielo Estoy embarazada Mi Pedacito de Cielo Naiz Mis cielitos, el día de hoy estoy con mi familia, mi novio Matias y yo y Víctor atrás de la cámara Y vamos a ir a un viaje increíble que es a Xochimilco, nunca hemos ido, entonces nos estamos arriesgando en llevar la carriola de Matias Esperemos que no nos la quiten porque Matias me encanta estar viendo, entonces vamos a ver como nos va con Matias Queremos que conozcan, nosotros queremos conocer, aparte les tengo una sorpresa porque creo que me van a regalar una trajinera Entonces si me la regalan, prometo pasearlos Así que quédense viendo este capítulo porque va a estar super increíble, estamos en la ciudad de México Y pues va a ser el primer viaje a Xochimilco también para nosotros Entonces quédense a ver que nos pasa, a ver si no nos caemos A ver si no Matias se nos pone, nos transforma Pero hasta ahorita se ha portado super bien Entonces vean lo guapo que se ve Se enoja porque le da el sol Así que vamos y que comience esta aventura ¡Hola! ¡Mira quién llegó tarde! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Lo sé! ¡En serio! ¡Diles hola! ¡Ya está rápido! ¡10 meses! ¡Wow! ¡Qué pedo! ¡Ya sé! ¡En un momento! ¡Chinga! 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 Ayuda, estamos parados en medio de la nada ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está ahí! ¡La traguinera se está hundiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! Aquí tengo que haber eso desde allí ¡Ya! ¡Ya está así! ¡No me está rasgando! ¡Ja, ja, ja! ¡ salúdame! ¡No me está mal de ver! ¡Leslie, qué pedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayuda ni aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya no me hundo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¿Qué es Lolo? ¿Puedes sentar un poquito para disfrutar? ¿Puedes disfrutar? ¿Aquí es Salsita Party? ¡Alguien haga la danza de la lluvia! Por favor, para que se vayan. Nos estamos inundando. ¡150 de la canción! ¡Hola! ¿Qué tal mis hijitos? Ya estamos aquí en las trajineras. ¡Vean! ¡Nena puso unión! ¡Es algo súper increíble! Estas se las voy a estar regalando a uno de ustedes. Aquí estoy con... Estamos por allá. Tratando de salvarnos porque nos agarró la lluvia. Por ahí está Tavo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa familia? ¡Qué huerde! Es que le estoy cayendo. Es que le estoy cayendo. Es como baile. Él baila mientras trabaja. ¡Chau, chau, chau! ¿Qué saben? ¿Van a estar nena? ¡Yael! ¡Saluden Lesslie, mi novio! ¿Cómo estás? ¡Aquí hablamos! ¡Pau! Por allá su novio. ¡Pero no te olvides Lolo! ¡Lolo! Matías. Por allá. Entonces ahorita nos agarró la lluvia pero ya se tranquilizó. Ya por fin... No nos ahogamos. Es muy importante. Porque pensábamos que íbamos a... A morir. A morir. Pero no, todo súper bien. Estamos pasándolo muy bien. Entonces por aquí dejen sus comentarios si conocen alguno de ellos. Que también les cae. Y también regálenme su like. Suscríbanse. Y vamos a seguir la fiesta. Y bueno, se preguntarán si Matías está con frío o algo. Pero él está súper contento. No ha hecho absolutamente nada más que estar en el chile. ¿Y cómo se ha portado? ¿Cómo se ha portado? Muy bien. Muy bien. ¿Uno es 10? No hagas tanto su... ¿Dicto también se pone la cámara? ¿Qué? Pues estamos bien cerca. No hay más espacio. ¿Qué opinas de que nos estamos ahogando? Pues mira, es una experiencia nueva para nosotros aquí en Xochimilco. Dicen que es una de las aguas más limpias que pueden... Que podemos tener. Que hasta podemos tomar agua ahí. Dicen. No sé si hacerlo, pero bueno. Ahorita... De agua de tublos en Xochimilco. Pero sí. Con un poquito de panko. ¿Sí? ¿Sí o no? No sé. Sí. La Colotex Tito llega a vivir todavía aquí. Entonces ahorita ya muchos de los que llegan a encontrar, lo restringen. Como para cuidado ya. ¿Qué pasó? Pero es que también voy y pues... De vida normal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y cuándo llegamos allí? Dos años y medio tenemos ya. Dígame esto. ¿Tú qué bien? Muy bien. Muy bien, muchachita. Muy bien. Muy bien, muchachita. Muy bien. Muy bien, muchachita. Muy bien. Qué coquita. No, yo estoy aquí. También trabamos. De ahí vivimos súper saliendo. La verdad nunca me viéndome hoy. Es una experiencia súper bonita. A pesar de que no llovió, pero está súper súper bonita. O sea, dicen que son como 5 metros de profundidad. Y qué miedo. Y pensé que me iban a marear, pero no. Todo súper bien. Las personas, si se marean fácil, pues no se van a marear. ¿Qué pasó? De la luz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Muy bien! 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 ¡A tu no! ¡Un beso mi copa! ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Somos amigos del Grupo Tosco ¡Muchas gracias! ¡Chulada, chulada! ¡Gracias! ¡Sos quiero que ella ya se va! ¡Aquí hay la salida! ¡Bueno, nosotros nos queremos! ¡La bendición! ¡La bendición! ¡La bendición! ¡Mucho gusto! ¡Igualmente! ¡Cuídense mucho! ¡Vale, bro! ¡Un gusto! ¡Adiós! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¿Ya se van a ir ustedes o no? Pues en un ratito ya ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, mis señoritas, espero que les haya gustado muchísimo este video. Me la pasé increíble. Todos súper lindos. Todos súper atentos. Todas las personas, de verdad, me abrazaron con su alma, con su corazón. Me sentí como en casa, de verdad. Es una experiencia súper bonita. Se las recomiendo muchísimo, Xochimilco. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Me la pasé increíble y Matías se la pasó súper increíble. Nada más al último me lloró poquito porque ya se quería dormir. Ahorita está súper dormido, así que ya nos vamos a la casa a hacer más cosas. Así que esperan los próximos videos porque este es el primero de muchos que vienen. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, darle like, activar la campanita de notificaciones, compartirlo con todos tus amigos y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!